Hola, hoy estamos conversando con cuatro trabajadores sociales acerca de sus experiencias gremiales en el Estado Bolívar. ¿Qué opina de la ley del ejercicio profesional de trabajo social? Una necesidad. Era una necesidad impostercable, solo que ahora hay que luchar para que realmente se cumpla. Por ejemplo, acá en el Estado Bolívar no se está cumpliendo. Acá tenemos como un afán de formación social a una persona, y siempre ha pasado así, muy adjena a lo que es el trabajo social, el bioanalista. Entonces hay una lejanía muy grande porque ni siquiera hay una profesión afín como sociología, por ejemplo, sino que es una profesión que nada tiene que ver con el trabajo social. Me imagino que desconoce todo lo que es la metodología y el consejamiento dentro de esta profesión. Y siempre ha pasado. Hemos tenido autólogos, cirujanos, fotógrafos, de todo tipo, menos un trabajador social. Y aquí ya vemos personas bien preparadas para asumir esa gran responsabilidad. No sé si está mal decirlo, pero por ejemplo, mi colega Manuel Ojea, es una de las personas que puede ser con el aval de todos los trabajadores sociales de acá, de la región, para que él pudiera asumir esa responsabilidad. Y estoy seguro que lo hace bien porque es un profesional bien preparado y siempre está dispuesto a hacer las cosas bien. Además que es un derecho que nos asiste como profesionales, de ocupar esos cargos de nivel gerencial. Correcto. Y que quien más que los trabajadores sociales para saber cómo se maneja el medio y lo que se debe hacer en el contexto de lo que es el ámbito de nuestra profesión. Correcto. Y por eso le decía que entonces ya la tenemos, ya tenemos la ley, entonces vamos a hacerla cumplida. Vamos a hacer que las instituciones respeten esa ley del ejercicio profesional. ¿Y los 70 años de historia que tenemos de profesionalización? Bueno, 70 años que no son 3 días. Y entonces allí caemos otra vez en lo que es la ley del ejercicio profesional, porque entonces por un boche nos vendieron a personas que no son trabajadores sociales. ¿Usted ha participado en actividades gremiales? Sí, conjuntamente con el colega Manuel Ojeda, estuvimos tratando desde el año 2000-2001 hasta el 2002 de organizar lo que es el Colegio de Trabajadores Sociales a nivel de acá de Ciudad Bolívar. Pero hay una apatía bastante grande, cuando llamábamos a la reunión, la primera reunión venían 30 colegas, ya la segunda ya no eran 30 sino 15 y terminábamos en 3 meses con 5 personas nada más. Entonces ha sido bastante fuerte organizar el colegio dentro de lo que es nuestra región. ¿Usted no cree que las actividades gremiales son importantes para revertir este tipo de irregularidades que se vienen presentando con nuestra profesión? Sí, por supuesto, y es la base para lograr los cambios que necesitamos dentro del colegio, no dentro de la profesión. Y ahora con esta visita que ustedes están haciendo, creo que va a ser de gran impulso para nosotros, valga la redundancia, reimpulsarnos al rescate de lo que es el colegio, a una verdadera formación del Colegio de Trabajadores Sociales a nivel del Estado de Bolívar, y que este tipo de situaciones nos sigan sucediendo al trabajador social, lo que le corresponda al trabajador social, y que cada profesión, bueno, pues, el ámbito de ellos, pero que cada profesión se encargue de su área específica que nosotros, los trabajadores sociales, nos dictaremos de las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores sociales de acá de Ciudad Bolívar y del Estado de Bolívar en este lugar. Ya como profesión creció. Crecimos y vamos a seguir creciendo porque estaba por allí una invitación para que hagamos una maestría por la Universidad de Zulia, a los que nos graduamos recientemente en esa universidad, y eso nos va a ayudar a aumentar el nivel educativo nuestro, y luego iremos entonces por un doctorado o que sea, o grado o lo que sea, pero vamos a seguir. Y está la voluntad de cada uno de nosotros de seguirlo haciendo. Entonces eso, aunado al escape de los colegios, eso sería maravilloso. ¿Qué luchemos por un colegio fuerte, bien fuerte, blindado, para que no suceda lo que ha sucedido hasta el momento? Quizás en algunas regiones, otras regiones del país, ya han avanzado, pero aquí en el Estado de Bolívar estamos en pañales. Entonces tenemos que luchar, unirnos, dejando las envidias, profesionales y personales, porque es una profesión muy bonita, porque ayudar a otra persona, a otro ser humano, no lo hace todo el mundo, y con el cariño y la profesionalización que lo hacemos nosotros, mucho menos. Entonces, cada quien lo atiende en su área, pero no integralmente como lo hacemos nosotros. Entonces, unirnos, luchar juntos, y que no vernos con desdén, porque eres de Caracas, o eres de Aragua, o eres de Valencia, sino que somos todos un mismo tipo a nivel nacional. ¿Han participado en actividades generales? Bueno, déjame decirte que yo fui presidenta de la filial Guayana. Nosotros, yo llegué aquí en el 73, y en el 76 nosotros creamos el colegio aquí, en un grupo donde estuvo el Melinda Rojas, que era de Sanidad, donde estuvo Iberto Garzanova, Damaso Maicán, y la señora Iberice, y estaba Rosalia Martínez y yo, que estábamos por educación. Y luego se agregaron sus colegas de Puerto Rá, y de aquí, que fueron llegando de Caracas también para la elección. Entonces, si más no recuerdo, la primera directiva allí estuvo Manrique. En la segunda presidencia del colegio, yo estuve durante dos periodos en el gremio como presidenta. Después estuve un tiempo en el tribunal disciplinario. Y nosotros tuvimos una particularidad aquí en Guayana. Nosotros funcionábamos como colegio, pero teníamos un grupo muy grande de trabajadores sociales de nivel medio. Y no hubo nunca la organización de ellos como asociación. Porque la asociación, bueno, se conocía en Caracas, pero a nivel del interior no. Y entonces a nosotros se nos ocurrió hacer una directiva integrada. En el año, yo creo que era el año 80, no creo exactamente el dato, yo consulté con Caracas, y en ese momento estaba Arelis Ramírez, creo que estaba de presidenta. Y yo le digo a Arelis, nosotros no podemos hacer una directiva integrada. Y ella me dice, bueno, tú sabes que ya está el proyecto de ley, estamos en todo eso, para allá vamos, de alguna manera. Entonces, si ustedes pueden, háganlo. Y entonces nosotros logramos montar la primera directiva. Y entonces pasó a ser presidente también del colegio, porque se venía llamando colegio, una tabla social-técnica, una tabla social-técnica, que era egresada de nosotros, egresada de la escuela de los planteles donde nosotros habíamos estado. Desde ese momento empezamos a funcionar así, hasta hace pocos que lo retoman los licenciados, o sea que se hace otra directiva, y como ahora muchísimas están profesionalizadas, la mayoría, y son licenciadas, entonces el colegio está nuevamente, de él está nuevamente en manos de licenciados. Pero nosotros mismos. ¿Has participado en actividades gremiales en trabajo social? Sí, vale. Fui vicepresidente del colegio de trabajo social hace dos años. Hasta en el estado de Bolívar. En el estado de Bolívar. Como vamos, el colegio de trabajo social es con la amiga, la colega Bexavi Mota, que falleció el año pasado, en el mes de marzo. A raíz de eso, me quedé solo en el colegio, y realmente no quise seguir en la parte gremial, porque tenía otras aspiraciones desde el punto de vista personal. Pienso que al trabajo social le falta esa parte de pertenencia, de los trabajadores sociales al gremio, como personas, como profesionales. Porque, por ejemplo, los docentes, un gremio bien sólido, los médicos, los ingenieros. Entonces, si nosotros somos poquitos, y yo siempre le decía a los muchachos, a los trabajadores sociales, en el día del trabajo social, si nosotros siempre estamos buscando que la comunidad participe, que la población participe, y nosotros nos quedamos de los brazos cruzados, en nuestro gremio, nos vamos a dejar pisotear todo el tiempo con otras profesiones, y no reclamar nuestras reivindicaciones, que como gremio, por derecho no corresponde. Entonces, yo siempre insistí en eso, y lamentablemente no pudimos cristalizar ninguno de nuestros objetivos. Y observamos cómo en este momento los trabajadores sociales en el sector salud están subpagados. Yo soy trabajador social 2, y estoy casi igual que el sueldo mínimo. Claro, tengo una compensación salarial por la responsabilidad que tengo, pero eso no es para toda la vida. Entonces, nosotros debemos centrar las actividades gremiales en beneficio del colectivo, pero que ese colectivo busque realmente la participación de todos en beneficio de la mayoría. Solo así, podríamos tener un gremio realmente sólido y fortificado. Ahorita, cuando se están hablando de las nuevas elecciones del trabajo social a nivel nacional, por un lado, está el Frente del Trabajo Social Bolivariano, por un lado, está el Colegio del Trabajo Social, y también está la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales. Entonces, si seguimos disgregados, vamos a seguir débiles. En la medida que nos podamos unir todos en un solo bloque, podemos reclamar nuestra comunicación. ¿Qué debemos hacer nosotros como trabajadores sociales para hacer respetar, digamos, ese campo profesional que ya tiene más de 70 años de vida, digamos, de formación desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista académico? Unirnos. Seguir luchando. ¿Has participado en actividades gremiales? Sí. ¿Nos puedes ilustrar acerca de eso? ¿Cuál ha sido tu participación? Hace tiempo participé en un encuentro de trabajadores sociales a nivel internacional que lo hicimos aquí en Puerto Obrado. Y ahí estaba en la Junta Directiva del Comité. Hicimos un trabajo muy bonito en esa oportunidad. y ahora el año pasado hicimos unas elecciones del colegio aquí en Ciudad Bolívar y también en Puerto Obrado. Está una sede y una sola plaza hicimos aquí porque nos atrevimos. Esos ocho colegas que me acompañaron y yo estaba presidiendo allí la plaza. Y bueno, ganamos. ¿Cuál es la importancia que se le atribuye a esas acciones gremiales? El luchar por nuestros derechos. Porque hacernos sentir y de una manera u otra que se nos respete como profesionales que son. Que intervenimos en cualquier situación que se nos presente. ¿Y cuáles deberían ser esas acciones a desarrollar en función de esa lucha de que se nos respeten los espacios, etcétera, etcétera? ¿Cuáles deberían ser esas acciones? En primer lugar, que se nos conozca como trabajadores sociales. ¿Qué es el trabajador social? ¿Qué hace el trabajador social? En cada institución, en cada campo que se desarrolla. Seguir investigando y afianzarnos con otros colegas y con otras instituciones que también nos den el apoyo que se nos valore como profesionales. Y que al momento de una situación se sabe que el trabajador social lo va a resolver. Ahora, ¿la valoración tiene que venir de afuera, hacia adentro o de adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera. Cada instituto debe saber qué es el trabajador social, qué hace el trabajador social, hasta dónde puede llegar el trabajador social y que se le respete en sí sus funciones. ¿Y de quién depende que se nos respete? de nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!